¿Qué calor hace? Imagínate ahora que estoy metiendo por el calentamiento global. Sí, pronto ya no necesitaremos usar microondas ni estufas. No sé cómo no se chamusca la tierra. Sí, sí, chamusquea. Mira esto. ¡Ja, ja, ja! Dijo chamusquear. Más de 300 incendios provocados el último año en Nuevo León por el clima seco y las temperaturas extremas. ¿Qué digo extremas? ¡Extremísimas! Se me está ocurriendo algo. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. ¿Cómo te ayudo? ¿Estás lista para actuar? Sí, listo para esto. Esto es PRAC, zona de restauración. ¿Eres de los que creen que los incendios forestales son un problema menor? ¿Acaso piensas que los animales al huir de un incendio forestal encuentran otro lugar para continuar su vida sin problemas? Entonces, esta información es para ti. De enero a mayo, cuando se queman los terrenos para la siembra y el pastoreo, muchos incendios se salen de control provocando daños ecológicos irreparables, tanto para la flora como la fauna. Los efectos son devastadores y la pérdida de biodiversidad y ecosistema tarda mucho en recuperarse. No, pues sí está bastante difícil. Qué bueno que se te ocurrió esta idea de poner el vivero. Es como tener una pequeña fábrica de plantas. Lo bueno de ponernos manos a la obra es que apoyamos y cambiamos al medio ambiente. Y mira todas estas plantas. Podemos donarlas y sembrarlas donde más falta hagan. Creo que es tiempo de presentarles el vivero CEMEX. ¡Perfecto! ¡Llegó mi momento de brillar! Establecido desde 2015. No es cierto. El vivero CEMEX fue establecido desde 2009. Eh, bueno, sí, en realidad son algunos años de diferencia, ¿verdad? Y va, desde arriba. Establecido desde 2009, el vivero CEMEX en Monterrey produce cada año especies exóticas de todo el mundo para re… No, de hecho producimos especies nativas que se adaptan al clima de la región. Sí, 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 es verdad. Especies nativas de la región para restaurar y reforestar las áreas verdes de la comunidad con la participación de estudiantes y gente de la comunidad. Aquí se investigan nuevas técnicas de cuidado y mantenimiento de la flora, la fauna y el agua. Además, se capacitan a amigos y vecinos con cursos y talleres. Algunas de las acciones que se desarrollan en el vivero CEMEX son un huerto comunitario, jardines de polinizadores, arbotiri… Arboretum. Es un espacio dedicado primordialmente a árboles leñosos. Exacto, como decía, arboretum. También tienen área de adaptación y zona de compostaje. Además, se pusieron las pilas con el Centro CEMEX Tech e imparten el PRAC, Programa de Restauración Ambiental Comunitaria para Cuidar la Biodiversidad de Monterrey. El programa está muy padre porque hay muchas cosas que hacer. Puedes venir con nosotros a aprender a hacer tu propio huerto y composta en casa. Además, tenemos actividades de reforestación y donación de árboles. Por ejemplo, cada año donamos más de 2.500 árboles a los vecinos. Lo que más me gusta es que en el PRAC siempre hay algo que hacer. Ya sea preparar el sustrato orgánico, recolectar y escarificar semillas, regar y germinar las hortalizas o hasta donar lo que plantamos. Participar en el PRAC siempre vale la pena. Me encantan las campañas, las visitas, los talleres, los monitoreos y los voluntariados donde colaboramos. Yo creo que la mejor parte es que cada día participamos más personas, ¿no crees? Sí, trabajamos en equipo para poder combatir el cambio climático poniendo más árboles y plantas en las ciudades. Y cuando vemos ese tipo de trabajos realizados se siente increíble. Hemos comprobado que cumplimos con todos los objetivos. Con lo que hacemos podemos ayudar a mejorar el hábitat para los polinizadores, las aves migratorias y hasta la mariposa monarca. Ah, y para los que quieren venir a trabajar con nosotros, pueden venir y unírsenos para que aprendan sobre lo que hacemos. También donamos plantas y árboles. Y para los que tienen problemas con las plagas o sus plantas tienen enfermedades, los podemos ayudar. Y si no estás en Monterrey no te preocupes, CEMEX tiene varios proyectos en todo el país. ¿Quieres conocerlos? Nos puedes seguir en las páginas de CEMEX Impacto Social y Centro CEMEX Tech en Facebook y en el canal de CEMEX México en YouTube. Esto es Prax, zona de restauración.